Ensalada asiática. Una receta saludable para alimentar a tus hijos. Cocer el arroz con sal en agua hirviendo a fuego alto, hasta que el arroz se abra y esté blando. En un recipiente, incorporar todos los ingredientes de la ensalada, junto con el arroz y el atún Bancaps. Para la salsa, agregar en un bowl o recipiente, salsa de soya, aceite de ajonjolí, salsa de chili dulce o ají, cilantro, hierbabuena y zumo de limón. Mezclar hasta obtener la consistencia deseada. Emplatar la ensalada con la salsa aparte. Esta preparación es ideal para acompañar con lonjas de queso parmesano. ¡Gracias!